Señores, seguimos con la buena música aquí entre el grupero Sigue comando Sirreño con nosotros Y este tema se llama, ya lo superé Continuamos con más y esto dice, échale compadre Háganos pues con eso que dice, sí compadre Ya lo superé Hola cómoda, espero que vienes Me da mucho gusto amarte ahora Mírame, pretendo a mi nuevo amor Ella está soltando de todo lo bueno Quiere ser de ti A mi mejor amor Ya lo superé Ya no duele tanto Claro que sufrí No imaginas cuando Se acabó el deseo De volver contigo Se secó brillando Y la diferencia es que ahora sí Soy correspondido Con la misma cuerna si el mismo deseo Que un día te quise A ella la quiero En la misma vida Yo he vuelto a nacer Merece en el mundo La única mujer Con la misma fuerza Yo a ella me entrego Y por nada del mundo Me niega sus besos En la misma vida Me fui tu mendigo Ahora tengo noches Quieres de cariño Música 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 Mucho pereza ya no duele tanto Claro que sufrir no hay niña tanto Que ella nunca me iba a enamorar Pero siempre vio lo que yo creo que espero que a mí No te hayan lo más En la misma casa y el mismo deseo Que un día te quise, yo a ella la quiero En la misma vida yo he vuelto a nacer No eres en el mundo la única mujer Con las mismas cantas a ella me entrego Y por nada del mundo te niegas sus besos En la misma cama que fui tu mendigo Ahora tengo noches llenas de cariño Seguimos avanzando Y vamos con lo que sigue pues compá Titulado como cielo y dice así Música Cielo porque te me nubla Cuando más quiero mirarla Cielo porque me la esconde Entre relámpagos y agua Si ando por ella en las nubes Que a ti no te importa nada Música Cielo, joyería de estrella Que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiero Que ando contando mentiras Bájándole las estrellas Sabiendo que no son mías Música Cielo, tú que estás tan alto Que estás más cerquita De nuestro señor Rúégale a Dios que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Música Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Música Cielo, joyería de estrella Que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bájándole las estrellas Sabiendo que no son mías Música Cielo, tú que estás tan alto Que estás más cerquita De nuestro señor Rúégale a Dios que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Música Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Música 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 Música